No, 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 no Besaron las porredas Tienes que lloran Te asustaron las porredas Ya no olvidaste las piedras Mira tus pobres Cansadas de pelea Olvida No, no, no No, no, no No, 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 no Es tu libertad Tienes que lloran Te asustaron las porredas Tienes que lloran Y no, no, no No, no, no Tienes que lloran No, 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 no Tienes que lloran Para mi ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!